La libertad financiera es la quinta esencia del ser humano. Es gracias a esta actitud que gozamos de muchos ocios que reconocemos en este hermoso planeta llamado Tierra. Es por esa razón que la libertad financiera es una carrera que nos debería involucrar a todos. Es menester que alberguemos cualquier tipo de conocimiento que nos brinde ese estilo de vida para proyectar un progreso hacia nuestras rutinas. Conviene recordar que la vida no es eterna, somos seres finitos, con una fecha de caducidad que desconocemos, pero que tarde o temprano llegará. Por lo tanto, se puede decir que estamos tratando con una búsqueda contra reloj que lleva mucho del tiempo que hoy disfrutamos en la existencia. Nuestro compromiso personal debe ser ir tras la libertad financiera. Esto no debe ser entendido como un gesto de esclavitud o algo por el estilo. Es parte de la naturaleza humana el que busquemos la felicidad, la autorrealización, indistintamente de las condiciones materiales en las que nos encontremos. Lo que hacemos, para bien o para mal, tiene una incidencia clara en esta búsqueda. Frente a ello, lo que me propongo con este audiolibro es que todos aprendamos y tomemos la responsabilidad de nuestros senderos económicos a partir del descubrimiento de una de las muchas alternativas que el mundo económico pone a nuestra disposición, a fin de desarrollarnos y convertirnos en una fuente inagotable de abundancia financiera, esa realidad que todos soñamos vivir. No cabe dudas que alcanzar ese don implica un trayecto plagado de retos. Después de todo, cualquier aprendizaje nuevo que adquiramos y tengamos la intención de afincar dentro de nuestro estilo de vida, consistirá en adoptar y reforzar competencias específicas para así abrirnos camino hacia esa gloria. Algunas de estas competencias son la determinación, el ahínco, el carácter, la responsabilidad, la autoconciencia y el respeto hacia nuestro tiempo. Si eres un jovencito deseando la independencia y estás interesado en generar abundancia para vivir mejor, o eres una adulta mayor interesada en mejorar tu situación actual y trabajar en un legado para tus futuras generaciones, o sea, cual fuese tu edad o motivación, siempre necesitarás ahínco y fuerza de voluntad para romper con algunas ideas preconcebidas que has percibido durante toda tu vida. Y en el ínterim de esta aventura es que te convertirás en esa versión mejorada de ti mismo o ti misma, capaz de reconocer oportunidades y tomar acción sobre ellas. En este sentido, el audiolibro que hoy estás escuchando busca proveerte toda la información que necesitas para movilizarte fluidamente las aguas de los bienes raíces, un sector económico que no para de crecer y que supone uno de los mejores escenarios para invertir tu dinero de forma inteligente, siempre tomando en cuenta una serie de factores y teniendo la mirada puesta hacia la abundancia económica. El escenario de bienes raíces siempre ha generado una gran fuente de riquezas, especialmente en tiempos cuando otros instrumentos financieros se hacen agua ante la incertidumbre del entorno. Al respecto, basta hacer una retrospectiva a los conflictos bélicos, épocas en que la recesión económica era parte de la rutina. Por lo tanto, como primera conclusión, incluso antes de empezar el audiolibro, podemos afirmar que estás en el mejor momento para empezar a formarte sobre esta posibilidad económica. Para ello, he dispuesto de una estructura bastante sencilla y a la vez funcional que te permitirá ir aprendiendo paso a paso sin atiburrarte de tecnicismos o pesadas teorías. Entonces, utilicé esta estructura de contenido porque, así como tú, yo también tuve que dar esos primeros pasos en algún momento. Por entonces, cuando me decidí a darlos, no había tanta información como la que podemos encontrar hoy en día con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Me recuerdo buscando información útil, funcional, que pudiera ayudarme a comprender toda esa teoría desde mi situación personal. Eso es exactamente lo que te ofrezco. ¿Y cómo te lo dispongo? En el primer capítulo, te daré una serie de pautas concretas para que inicies con pasos certeros tu introducción al maravilloso mundo de bienes raíces. Después de todo, hablamos de dinero. Nadie en su sano juezio lanzaría todo su capital a un abismo del cual no hay retorno, ¿verdad? Por eso es tan importante que tengamos presentes algunas recomendaciones iniciales para avanzar de la mejor manera posible. En el segundo capítulo, el tema adquirirá nuevas dimensiones. Ahí me refiero a las estrategias imprescindibles para adquirir un inmueble. Comento sobre las condiciones y características específicas que posee cualquier inmueble, incluyendo el que es de tu interés. La intención es la misma. Garantizar que tomes las mejores decisiones a partir de la mayor cantidad de información posible. Información que se reivindica mediante el análisis detallado del contexto.